¿Qué es lo que tiene en común los personajes? ¿Qué puntos que los diferencien? Quizá el gran punto de diferencia es la diferencia generacional. Uno está en un camino de ida y el otro está en un camino de vuelta. Y eso hace que, como suele ocurrir en la mayor parte de los casos, por eso es que cuando hablamos con las personas mayores notamos cierto escepticismo en algunos casos. Es gente que ya ha atravesado la situación que nosotros pretendemos atravesar con esperanza, con empuje, con una visión renovadora y revolucionaria, si se quiere en algunos casos. Y cuando lo constatamos con personas de generaciones superiores a las nuestras, nos damos cuenta de que ellos arrastran además, no solo un gran kilometraje andado, sino muchas decepciones. Entonces, eso reubica el concepto, la visión y tiende a que las personas mayores sean un poco más conservadoras. No en todos los casos, por supuesto, hay vidas ejemplares que siguen siendo revolucionarias aún cuando tienen 80 años. En este caso, esta historia de ficción está contada entre estos dos personajes que son muy amigos, que han hecho un gran camino juntos. Uno de ellos es casi una especie de discípulo del otro. Y en un punto determinado, el conflicto que presenta la historia, toman diferentes caminos, pero precisamente porque uno está, y esa es la paradoja de la película, uno está definitivamente en contra de la violencia. Trata de estar muy atento a todos aquellos resortes o mecanismos que puedan generar más violencia. Y, paradójicamente, lo que va a ocurrir con ese personaje es que se va a ver involucrado en un hecho de violencia todavía mayor. Y, bueno, creo que eso es lo que nos propone esta historia. Profundizar un poco en cómo es la vida de estos sacerdotes que trabajan al servicio de la vida de los demás, mientras están intentando vivir sus propias vidas. Es cierto lo que decís en cuanto a que, seguramente, lo he escuchado y nos lo han contado, sus vidas se modificaron porque tuvieron la oportunidad de ver desde adentro cómo se construye un largometraje, que es una cosa bastante complicada y difícil de explicar, no sólo por eso, sino porque, además, tuvieron la oportunidad de formar parte de un proyecto de un equipo de trabajo muy grande para contar su propia historia de vida. Pero también es cierto que nosotros salimos modificados de ahí porque, como suele ocurrir con los burgueses, que nos quejamos todo el tiempo de un montón de cosas y pensamos que estamos fastidiados porque nos falta tal cosa y tal otra y porque nadie nos protege, en fin, cuando uno tiene la oportunidad, como tuvimos en este caso, y hablo de mi caso personal, de convivir con personas que realmente tienen necesidades importantes en el día a día, la modificación se nota, yo terminaba de rodar, volví a mi casa y yo tengo una vida familiar fantástica, me llevo muy bien con mi mujer, a quien amo profundamente, y con mis hijos, y bastaba que ocurriera alguna pequeña tontería, como, por ejemplo, no sé, como puede ocurrir en cualquier hogar, decir, pero como, se terminó la mayonesa y reconozco que adentro, algo me pasaba adentro como diciendo, esto que trato de explicar, no es decir, nos quejamos de todo y tenemos de todo, estamos hablando de la vida de personas que no tienen nada, o muy poco, por decirlo de una manera un poco más apropiada, y que además están siendo olvidados por el resto de la sociedad, casi, casi como norma, es como si la sociedad decidiera no mirar para ahí, no escuchar ese reclamo, no escuchar ese llanto, para poder continuar con sus propias vidas, es casi un mecanismo de defensa, pero ilógico, porque en realidad, si prestáramos mayor atención a las necesidades de los demás, aprenderíamos a vivir una vida un poco menos mezquina, un poco más abierta, más generosa, y nos sentiríamos mejor, estoy casi seguro de eso. Eso espero, ojalá, ojalá, porque nos ayudan a darnos cuenta, a abrirnos los ojos con respecto a un montón de cosas, a cómo funcionan los mecanismos, quiénes son los que de verdad ponen el cuerpo y ponen su alma y su vida en función de los demás, quiénes en realidad nos están contando un cuento, yo creo que sí, yo creo que es una historia que está bien contada, es impactante, es una historia que si bien, y hay que aclararlo, es de ficción, como muy bien decía recién, tiene connotaciones muy cercanas a la realidad, se basa, de hecho, en la realidad de la vida de muchas personas que viven su día a día de esa forma, entonces, yo, mi máxima aspiración con esta historia es que se llegue a comprender no sólo cómo vive la gente que está realmente necesitada, y este es uno de los casos, por supuesto que hay millones, incluso hay casos mucho peores que este, sino también tener la oportunidad de ver cómo trabajan aquellas personas como estos sacerdotes, los asistentes sociales, los integrantes de las ONG, que están permanentemente, viven sus vidas, desde la mañana hasta la noche, pensando en los demás, son ejemplos de vida.